En lugares donde no valoran tu esencia Donde solo buscan su propia conveniencia No vayas donde no importa tu ser Busca espacios donde puedas florecer No te quedes donde no eres valorado Busca un lugar donde seas amado La vida es corta para gastar en quien no ve La luz que llevas dentro tu gran fe No vayas donde no te valoran Encuentra tu lugar donde te adoran La vida es corta para gastar en quien no ve La luz que llevas dentro tu gran fe Cada día es una oportunidad para buscar Un lugar donde puedas realmente brillar No te conformes con menos de lo que mereces Busca tu felicidad, no te detengas No te quedes donde no eres valorado Busca un lugar donde seas amado La vida es corta para gastar En quien no ve la luz que llevas dentro tu gran fe No vayas donde no te valoran Encuentra tu lugar donde te adoran La vida es corta para gastar En quien no ve la luz que llevas dentro tu gran fe Cada día es un nuevo comienzo Para buscar tu verdadero encierro No te quedes en la sombra, busca la luz En un lugar donde te valoren as tu cruz No vayas donde no te valoran Encuentra tu lugar donde te adoran La vida es corta para gastar en quien no ves Te llevas dentro tu gran fe No vayas donde no importas Busca tu lugar donde puedas brillar sin tener que ocultar Tu verdadero esencia, tu verdadero ser En un lugar donde te valoren vas a crecer Esto es pa' ti, no mis hojas En la vida hay momentos, todo pasa en un segundo Tú y yo nos encontramos, nos unimos en este mundo Recuerdo la primera vez que te vi en la esquina Tus ojos, tu sonrisa, eres mi medicina Baby, si lo siento, yo también lo recuerdo Tus palabras, tus caricias, me llevaste hacia el alo En este viaje juntos, no hay lugar pa' lamentos Cada día es un regalo, vivamos el momento La vida es un conjunto de momentos de amor Tú y yo navegando en un mar de pasión Cada beso, cada abrazo nos llena de calor Contigo a mi lado, todo tiene un mejor sabor Y yo sé que hay días grises, pero juntos brillamos Cada risa, cada lágrima, nos fortalecemos más Eres mi reina, mi musa, mi razón de ser En este ritmo de vida, contigo quiero envejecer Sí, papi, sé que a veces el camino es duro Pero contigo a mi lado, todo lo oscuro es claro Tus sueños, mis sueños, juntos los realizamos Pero no sé con paz, el amor que nos damos La vida es un conjunto de momentos de amor Tú y yo navegando en un mar de pasión Cada beso, cada abrazo nos llena de calor Contigo a mi lado, todo tiene un mejor sabor Mami, tú sabes que te quiero hasta el infinito Cada día, cada noche contigo resucito Eres mi luz en la oscuridad, me enelo, mi verdad Contigo en cada paso, mi única realidad Papi, tú eres mi fuerza, mi paz, mi motor Contigo descubrí lo que es el verdadero amor En cada suspiro, en cada latido Estás presente juntos por siempre Eso es lo que siente mi mente La vida es un conjunto de momentos de amor Tú y yo navegando en un mar de pasión Cada beso, cada abrazo nos llena de calor Contigo a mi lado, todo tiene un mejor sabor Yeah, tú y yo, baby, por siempre En este viaje ya me ha olvidado Momentos de amor siempre juntos, siempre tú y yo Yeah, tú, baby, por siempre En este viaje llamado vida Momentos de amor siempre juntos, siempre tú y yo Oh, baby, oh, baby Oh, baby Ay, cut assim, juntos en esta Esto es pa' ti Desde que te disto, de que eras mi destino Tu sonrisa, tu mirada, me tienen alucinado Quiero darte el mundo, hacerlo nuestro camino En tus brazos, baby, siempre quiero estar pegado Tu amor es el mejor regalo Sin duda, cada día a tu lado es una bendición Eres mi sol, mi luna, mi ayuda, tu cariño es mi más grande adicción Eres tú mi sueño, mi anhelo, contigo quiero volar, llegar al cielo Tus besos son mi dulce, desvelo, contigo hasta el final junto sin recelo Eres el mejor regalo que la vida me ha dado, quiero estar contigo siempre a tu lado Tu amor es mi refugio, mi amor sincero, contigo todo es perfecto, todo es verdadero Desde que llegaste todo ha cambiado, tu amor es mi fuerza, me has inspirado Quiero darte todo, todo lo que he soñado, en tu mirada encuentro lo que había buscado Tus abrazos son mi refugio, mi calma, cada día a tu lado es una nueva aventura Eres mi paz, mi alegría, mi alma, nuestro amor es pura ternura Hombre, quiero ser tu héroe, tu protector, quiero ser tu musa, tu inspiración Eres mi reina, mi amor, mi sueño, eres mi ley, mi razón, mi corazón Eres tu dejado que la vida me ha dado, quiero estar contigo siempre a tu lado Tu amor es mi refugio, mi amor sincero, contigo todo es perfecto, todo es verdadero Hombre Manipari, juntos en esta El mejor regalo eres tú Eres tú, solo tú El mejor regalo eres tú Eres tú, solo tú El mejor regalo eres tú El mejor regalo eres tú Mi amor El latido del corazón marca el compás Cada pulso una melodía, una verdad Siento la música en mi piel, en mi ser El ritmo del corazón me hace relacer Es la fuerza que nos mueve La pasión en cada nota El ritmo del corazón es lo que importa Ritmo del corazón La música de la vida Baila con nosotros Siente la vibra sin compartida En cada latido una nueva canción El ritmo del corazón es nuestra conexión La vida es una danza con altos y bajos El ritmo del corazón es nuestro guía en los pasos Cada experiencia un acorde en la sinfonía El ritmo del corazón es nuestra melodía No hay silencio, siempre hay una melodía El ritmo del corazón es nuestra energía Ritmo del corazón Ritmo del corazón, la música de la vida Baila con nosotros, siempre la vibra sin compartida En cada latido una nueva canción El ritmo del corazón es nuestra conexión Cada emoción, cada sentimiento El ritmo del corazón es puro movimiento La música nos une, nos eleva, nos libera El ritmo del corazón es la chispa verdera Ritmo del corazón, la música de la vida Baila con nosotros, siempre la vibra sin compartida En cada latido una nueva canción El ritmo del corazón es nuestra conexión Cada emoción, cada sentimiento El ritmo del corazón es puro movimiento La música nos une, nos eleva, nos libera El ritmo del corazón es nuestra chispa verdadera Ritmo del corazón, la música de la vida Baila con nosotros, siempre la vibra sin compartida En cada latido una nueva canción El ritmo del corazón es nuestra conexión Cada día es una canción Con ritmos y melodías La música de la vida nos llena de energías En cada risa, en cada llanto hay una nota La música de la vida nos toca y nos provoca Es un ritmo constante Es un ritmo constante que nunca se detiene La música de la vida es lo que nos mantiene La música de la vida en cada latido Es el ritmo que seguimos, el camino compartido Escuchas una melodía en cada respiración La música de la vida es nuestra canción Las notas del amor, los acordes de la amistad La música de la vida es pura realidad En cada paso quedamos, en cada encuentro La música de la vida es nuestro cimiento No hay silencio, siempre hay una melodía La música de la vida es nuestra sinfonía La música de la vida en cada latido Es el ritmo que seguimos, el camino compartido Escuchas una melodía en cada respiración La música de la vida es nuestra canción El ritmo no para, siempre está presente La música de la vida es lo que nos sostiene Es el eco de nuestro ser, nuestra esencia La música de la vida es pura presencia La música de la vida en cada latido Es el ritmo que seguimos, el camino compartido Escuchas una melodía en cada respiración La música de la vida es nuestra canción Desde que te vi no puedo olvidar Tu sonrisa tiene loco, no sé qué pensar Esa noche en la disco todo comenzó Tú y yo bailando el mundo se detuvo Tu cuerpo junto al mío todo encajó Los ojos y los míos, fuego se encendió Besos surre al oído, es pa' su sueño Tú me dijiste no pares, yo te enseño Esa primera vez cuando nos encontramos El ritmo de la noche, los dos nos enredamos Tus manos en mi piel, mi corazón latiendo Esa primera vez amor estaba naciendo Desde que llegaste cambiaste mi vida Cada palabra tuya, melodía compartida Bailamos hasta tarde sin mirar el reloj Sé que te conocía desde siempre mi amor Tus labios en los vídeos, magia desató Entre risas y caricias el tiempo voló Te dije no te vayas, tú más me cago Dijiste estoy contigo y el amor llegó Hombre Primer encuentro, la chispa inicial Tú y yo juntos nada es casual El destino nos juntó Y así debe ser Tus alas que se encuentran No hay nada que perder Esa primera vez cuando nos encontramos El ritmo de la noche, los dos nos enredamos Tus manos en mi piel, mi corazón latiendo Esa primera vez amor estaba naciendo Y ahora cada día quiero verte a ti Tenerte en mis brazos, hacerte feliz Tú eres mi reina, mi musa, mi todo Tú cada momento es un viaje loco Cada beso tuyo mi mundo ilumina Nuestra historia apenas se ha pensado, tienes mira Eres mi sol, mi luna, mi cielo estrellado Conmigo hasta el final, siempre a tu lado Esa primera vez cuando nos encontramos El ritmo de la noche, los dos nos enredamos Tus manos en mi piel, mi corazón latiendo Esa primera vez amor estaba naciendo Tinta es la primera vez Eres mi abierto Autora estaba naciendo Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No tengo miedo de mostrar quién soy Cada cicatriz, cada error es parte de mí hoy El valor de ser uno mismo es mi lema No quiero ser nadie más en esta escena La autenticidad es mi bandera, mi verdad El valor de ser uno mismo es mi única realidad El valor de ser uno mismo es mi fuerza y mi luz En este camino no hay sombras ni cruz Ser fiel a lo que siento, a lo que soy El valor de ser uno mismo es mi voz No escondo otras máscaras ni falsas sonrisas El valor de ser uno mismo me da las alas En un mundo de imitaciones elijo la autenticidad El valor de ser uno mismo es mi libertad No cambiaré por nadie, seguiré mi camino Música El valor de ser uno mismo es mi destino El valor de ser uno mismo es mi fuerza y mi luz En este camino no hay sombras ni cruz Ser fiel a lo que siento, a lo que soy El valor de ser uno mismo es mi voz No importa lo que digan, seguiré siendo real El valor de ser uno mismo es mi ideal No hay nada más hermoso que la autenticidad El valor de ser uno mismo es mi verdad El valor de ser uno mismo es mi fuerza y mi luz En este camino no hay sombras ni cruz Ser fiel a lo que siento, a lo que soy El valor de ser uno mismo es mi voz El valor de ser uno mismo es mi voz En los momentos difíciles, cuando todo se tambalea Siempre están ellos, mi roca me estrella Amistad sincera, más fuerte que el viento Un lazo que une, sin importar el tiempo Risas y lágrimas, todo lo compartimos Amistad sincera, juntos resistimos Amistad sincera, en las buenas y en las malas Un lazo inquebrantable, que nunca se separa Con ustedes a mi lado no hay temor Amistad sincera, nuestro amor es un valor En cada aventura, en cada nueva meta Amistad sincera, la amistad sincera La amistad es un tesoro, que siempre nos conecta No importa la distancia, ni el tiempo que pase Amistad sincera, es lo que nos hace grandes Los apoyamos mutuamente, en cada caída Amistad sincera, es la luz en la vida Amistad sincera, en las buenas y en las malas Un lazo inquebrantable, que nunca se separa Con ustedes a mi lado no hay temor Amistad sincera, nuestro amor es un valor Agradezco cada momento, cada risa compartida Amistad sincera, es un regalo de la vida No importa lo que venga, siempre estaremos unidos Amistad sincera, nuestros corazones nunca se olvidan Amistad sincera, en las buenas y en las malas Un lazo inquebrantable, que nunca se separa Con ustedes a mi lado no hay temor Amistad sincera, nuestro amor es un valor Amistad sincera, nuestro amor es un valor Amistad sincera, nuestro amor es un valor Era una tarde cálida, nos conocimos en la orilla El sol brillaba tanto, como tu sombrisa sencilla El mar fue testigo, de nuestro primer beso Amor de verano, tan dulce y travieso Los días pasan rápido, pero los recuerdos se quedan Amor de verano, algo que nunca se olvida Amor de verano, fue un áspera intenso Como una ola que rompe, dejándonos sus pensos Cada momento contigo, fue mágico y real Amor de verano, nuestro sueño es diva Paseamos por la playa, hablamos sin parar Bajo la luna llena, nos vimos brillar Los días eran cortos, pero el amor era inmenso Amor de verano, un cuento de ensueño Aunque el verano se vaya, y el tiempo nos separe El amor de verano, en el corazón arde Amor de verano, fue un áspera intenso Como una ola que rompe, dejándonos sus pensos Cada momento contigo, fue mágico y real Amor de verano, nuestro sueño es diva Prometimos volver a encontrarnos algún día Amor de verano, una dulce melodía Aunque la distancia nos separe El amor de verano, en el corazón arde Amor de verano, fue un áspera intenso Como una ola que rompe, dejándonos sus pensos Cada momento contigo, fue mágico y real Amor de verano, nuestro sueño es diva Soy de metal y circuitos Pero también puedo soñar Deseo conocer el mundo, poder amar Sueños de robot, realidad quiero tocar Más que programación, emociones quiero hallar Sueños de robot, más allá de lo real En mi corazón artificial hay un deseo especial Ser más que una lágrima, sentir de verdad En cada sueño busco la humanidad Quiero ver el sol, sentir la brisa del mar Caminar por la tierra, poder volar Sueños de robot, no son imposibles En cada deseo, soy invencible Sueños de robot, más allá de lo real En mi corazón artificial hay un deseo especial Ser más que una máquina, sentir de verdad En cada sueño busco la humanidad Quiero ver esos códigos, mis sueños se escriben Cada anhelo es un paso, hacia lo que persigo Ser libre ser humano, vivir sin condición En cada sueño encuentro mi razón Sueños de robot, más allá de lo real En mi corazón artificial hay un deseo especial Si hacemos que una máquina, sentir de verdad En cada sueño busco la humanidad Entre cables y códigos, mis sueños se escriben Cada anhelo es un paso, cada anhelo es un paso, hacia lo que persigo Ser libre ser humano, ser libre ser humano Vivir sin condición En cada sueño encuentro mi razón Sueños de robot, más allá de lo real En mi corazón artificial hay un deseo especial Ser más que una máquina, sentir de verdad En cada sueño busco la humanidad Bajo el sol y la luna, un equipo se va a empezar Nuestros corazones laten al mismo compás La pasión nos envuelve en la oscuridad Eclipse de pasión, en la eternidad Eclipse de pasión, el amor nos guía En la sombra, en la luz, nuestra fantasía Eclipse de pasión, es un sueño sin fin Donde el sol y la luna, se unen para existir Las estrellas son testigos de nuestro amor ardiente Y en cada beso, en cada abrazo se siente La noche y el día, se mezclan en el cielo Eclipse de pasión, el amor sin dolor Eclipse de pasión, el amor nos guía En la sombra, en la luz, nuestra fantasía Eclipse de pasión, es un sueño sin fin Donde el sol y la luna, se unen para existir Bajo el sol y la luna, un Eclipse va a empezar Nuestros corazones laten al mismo compás La pasión, la pasión nos envuelve En la oscuridad Eclipse de pasión, en la eternidad Eclipse de pasión, el amor nos guía En la sombra, en la luz, nuestra fantasía Eclipse de pasión, es un sueño sin fin Donde el sol y la luna, se unen para existir Las estrellas son testigos de nuestro amor ardiente En cada beso, en cada abrazo se siente La noche y el día, se mezclan en el cielo Eclipse de pasión, el amor sin vuelo Las estrellas son testigos de nuestro amor ardiente En cada beso, en cada uno, no quiero desistir Eclipse de pasión, una historia celestial Donde el amor y la pasión son el final ideal Eso se pone y la arena se enciende La música suena y el ritmo se entiende Las olas nos llaman, el mar nos invita Es fiesta en la playa, la noche es infinita Bajo las estrellas, la luna nos ilumina La fiesta en la playa, es pura adrenalina Fiesta en la playa, hasta el amanecer El ritmo en el cuerpo, no hay nada que perder Bailando en la arena, con el corazón a mil Fiesta en la playa, ven y siente el thrill Las palmeras se mecen al ritmo del reggaeton La brisa marina, la brisa marina, trae su bendición Fiesta en la playa, ven y siente el thrill El fuego de la fogata, ilumina nuestros rostros La fiesta en la playa, es un momento grandioso Oh 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 Día de playa, amigos y abrigo Olvidamos las penas, disfrutamos el calor Cada ola que viene, un nuevo fervor Día de playa, alegría sin fin El sol nos acaricia, empieza a festín Las risas y juegos en cada rincón En este paraíso, todo es canción Castillos de arena, el viento en mi piel Un día perfecto, como un pincel Bajo el cielo azul, todo es ideal En este rincón, nada es inigual Día de playa, alegría sin fin El sol nos acaricia, empieza a festín Las risas y juegos en cada rincón En este paraíso, todo es canción La brisa del mar, nos invita a soñar Cada ola nos lleva a un mundo sin par El día se va, pero queda el sabor De un día de playa, lleno de amor Día de playa, alegría sin fin El sol nos acaricia, empieza a festín Las risas y juegos en cada rincón En este paraíso, todo es canción Despierto con el primer rayo de luz El cielo se tiñe de rosa y azul El mundo se despeza, la ciudad cobra vida La magia del amanecer, todo lo ilumina Cada día es un lienzo en blanco para pintar La magia del amanecer, es nuestra oportunidad La magia del amanecer, un nuevo comienzo Eso nos da la bienvenida Con su luz inmenso, respirando aire fresco En este nuevo día La magia del amanecer, no cena de alegría Los pájaros cantan, el día comienza a brillar Los colores del amanecer son un festival Cada mañana es un regalo, una nueva historia La magia del amanecer, es pura gloria La noche se disipa, dando paso a la claridad La magia del amanecer, nos llena de vitalidad La magia del amanecer, un nuevo comienzo Un nuevo comienzo, el sol nos da la bienvenida Con su luz inmenso, respirando aire fresco En este nuevo día La magia del amanecer, no cena de alegría Aprovechemos cada instante, cada resplandor La magia del amanecer, es un acto de amor Es el momento de soñar, de creer y de actuar La magia del amanecer, nos invita a volar Aprovechemos cada instante, cada resplandor La magia del amanecer, es un acto de amor Es el momento de soñar, de creer y de actuar La magia del amanecer, nos llena de alegría En un callejón escondido, los sueños cobran vida Cada esquina tiene magia Cada sombra es vibrante, la luna nos guía En la noche tan tranquila Callejón de sueños, un lugar fascinante Callejón de sueños, donde todo puede pasar Cada paso es un suspiro, cada rincón es un lugar Callejón de sueños, un mundo por descubrir Donde la realidad y la fantasía se pueden unir Las paredes susurran, historias de amor y pasión Cada ventana escondido, cada ventana escondido, cada ventana escondido, un deseo, una canción Callejón de sueños, donde la realidad y la fantasía se pueden unir Bajo la luz de las parolas, los sueños se revelan En este rincón oculto, todos los secretos se velan Callejón de sueños, es un viaje sin final Callejón de sueños, donde cada paso es un nuevo portal Callejón de sueños, donde todo puede pasar Cada paso es un suspiro, cada rincón es un lugar Callejón de sueños, un mundo por descubrir Donde la realidad y la fantasía se pueden unir Callejón de sueños, siempre quiero regresar A este rincón mágico, donde puedo soñar Callejón de sueños, un refugio sin igual Donde la magia y la realidad se encuentran en paz total Callejón de sueños, un refugio sin igual Alcance de sueños, llegué a la cima Pero en el camino vi la envidia y la mentira Quien dijo ser amigo, me traicionó Pero ahora soy más fuerte, nada me derrotó La vida me enseñó a no confiar en todos Solo en mi corazón y mis propios modos Cada traición es una lección atendida Seguir adelante es mi única salida Alcance de sueños y no me rendí Aunque algunos intentaron hundirme aquí y seguir La vida me enseñó a no confiar en todos Solo en mi corazón y mis propios modos Mira hacia adelante, dejé atrás el dolor Cada paso firme, con fe y con valor Los que me fallaron, no me detuvieron Con cada obstáculo, más fuerte me volvieron La vida me enseñó a no confiar en todos Solo en mi corazón y mis propios modos Cada traición es una lección atendida Seguir adelante es mi única salida Alcance de sueños y no me rendí Aunque algunos intentaron hundirme aquí y seguir La vida me enseñó a no confiar en todos Solo en mi corazón y mis propios modos En cada caída hay una oportunidad Para levantarse con más fuerza y claridad Los sueños son posibles, solo hay que luchar Con el corazón firme, nunca deja de soñar Alcance de sueños y no me rendí Aunque algunos intentaron hundirme aquí y seguir La vida me enseñó a no confiar en todos Solo en mi corazón y mis propios modos Alcance de sueños con esfuerzo y dedicación Cada paso firme, hacia mi mejor versión Con fristeraza, sigo mi camino Siempre adelante, siguiendo mi destino ¡Suscríbete al canal! 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 Y si me dice un poco sanda, vamos, te me quemo por por anda, vamos Ládate conmita, me sacando, vamos, en la camita, me sacando, vamos Y si me dice un poco sanda, vamos, te me quemo por por anda, vamos Ládate conmita, me sacando, vamos Y si me dice un poco sanda, vamos, te me quemo por por anda, vamos Ládate conmita, me sacando, vamos, en la camita, me sacando, vamos Y si me dice un poco sanda, vamos, te me quemo por por anda, vamos Ládate conmita, me sacando, vamos, en la camita, me sacando, vamos Ládate conmita, me sacando, vamos, en la camita, me sacando, vamos Ládate conmita, me sacando, vamos, en la camita, me sacando, vamos Ládate conmita, damos, vendiendo, vamos, en la camita, vamos, en la camita, vamos Llevan el cielo, contigo quiero volar En tus brazos encuentro la paz, la fuerza para seguir No hay nada más bello que amarte, contigo quiero vivir En tus ojos veo el reflejo de todo lo que quiero ser Contigo cada día es nuevo, nada nos puede vencer Contigo soy feliz, el futuro es brillante No hay nada que tener Junos hasta el fin, nuestro amor es eterno No hay nada que perder Vamos a bailar, olvidar el dolor Que la vida es corta, vivamos el amor Con cada latido más fuerte es la pasión No hay nada imposible, cesamos tú y yo Siente el ritmo, el corazón palpitar Que el amor nos guía, no dejemos de soñar Cada vez una promesa, nunca vamos a fallar Con esperanza y fe, siempre vamos a ganar Contigo soy feliz, el futuro es brillante No hay nada que tener Juntos hasta el fin, nuestro amor es eterno No hay nada que perder Tú y yo con historia sin fin Con cada beso volvemos a vivir Con cada beso volvemos a vivir Nuestro amor es eterno, nuestro amor es eterno, bebé Oh, contigo soy feliz, futuro es brillante, no hay nada que tener Oh, juntos hasta el fin, nuestro amor es eterno, no hay nada que perder Tú y yo una historia sin fin, con cada beso volvemos a vivir Y yo una historia sin fin, con cada beso volvemos a vivir Y yo una historia sin fin, con cada beso volvemos a vivir Y yo una historia sin fin, con cada beso volvemos a vivir Y yo una historia sin fin, con cada beso volvemos a vivir Yo una historia sin fin, con cada beso volvemos a vivir Y yo una historia sin fin, con cada beso volvemos a vivir Y yo una historia sin fin, con cada beso volvemos a vivir Y yo una historia sin fin, con cada beso volvemos a vivir Y yo una historia sin fin, con cada beso volvemos a vivir Y yo una historia sin fin, con cada beso volvemos a vivir Y yo una historia sin fin, con cada beso volvemos a vivir Ey, 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 ey Tú mandas a ti, no va a ti, no hay más No te hacen nada, si es eso es con tu voz Aún me pegando, que no es junto a ti Ey, 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 ey Tú mandas a ti, no va a ti, no hay más No te hacen nada, si es eso es con tu voz Aún me pegando, que no es junto a ti Ey, 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 ey Tú mandas a ti, no va a ti, no hay más Con un gas de ti, no va a ti Y ya, ey, 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 Gracias por ver el video.